Pues hombre, creo que es el trabajo en equipo que tiene Reinaldo, el punto honor, la lucha la garra después de mostrar de una selección que empezó mal contra Argentina a mostrar también grandes cosas en esa rebeldía al recambio, creo que un técnico que conoce a los jugadores bien que los potencializa, que los conoce desde mucho tiempo atrás, tuvo la posibilidad de trabajar en clubes como el caso de Nacional, de ganar entonces yo creo que eso es positivo a la hora de mirar la selección con buenos ojos al futuro no solo para la Copa América sino para lo que viene No, 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 no creo que es igual y a la par para todos lo que es igual para el otro no es ventaja para ninguno entonces yo creo que para nada puede llegar a cambiar aquí hay que jugar en la altura hay que jugar como los que venían acá es decir, lo único que cambiaría sería el apoyo del público colombiano hubiese estado sin pandemia en la Copa América en Colombia y se cambia pues por supuesto que hay una variante importante de resto yo creo que es mano a mano pues no están pero sin ellos se sacaron cuatro puntos importantes yo me quedo con esto con el trabajo en equipo el colectivo está por encima de las individualidades de los egos entonces al no estar James por diferentes razones diversas circunstancias al no estar Falcao que es otro de los referentes pues buenos son los cuadrados buenos son los Muriel buenos son los Zapata buenos son los Borja mismo Campas que recién llega entonces yo creo que no podemos nosotros ya condenar un trabajo por el hecho de que James no esté pudo haber no estado por una lesión no está en su momento etcétera etcétera entonces yo creo que aquí lo que se pondera es el trabajo que hace el técnico para lograr tener un equipo mirando el rival que viene de turno entonces eso es lo que con lo que yo me quedo y con lo que pondero es eso no puede ser el torneo más antiguo es el torneo que tenemos que potencializar yo creo que la presencia de las selecciones grandes como Argentina y Brasil lo potencializan los Neymar los Messi los jugadores que tienen esas dos grandes selecciones los jugadores que tienen la misma Colombia que tiene Uruguay inclusive entonces el hecho de que se haga o que quiera igualarse en cuanto a los años lo que se quería era igualar en años en el mismo calendario par que se haga en años yo creo que no tiene no tiene nada que ver seguramente tendrá que cambiar algunas cosas de formato y demás para poder tener un torneo más complicado más difícil más llamativo pero ya sería otra excepción no pues se compite con trabajo con el trabajo que conoce la gente todo el tiempo del Gol Caracol de más de 25 años al aire se compite con el trabajo en equipo que tenemos se compite con la emoción se compite con la veracidad con la verdad con toda la información que la gente ve en la pantalla puede ser el mismo partido puede ser el mismo contenido pero el Gol Caracol siempre se destaca por el plus extra por esa por esa cantidad que tiene de más y por esa seriedad seguramente que le imprime a cada una de sus transmisiones entonces con la misma seriedad con la misma responsabilidad entregando o procurando entregar un poquito más para cada uno de los televidentes esa es la la competencia que nosotros vamos a poner en escena 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 en escena